¡Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios! Que hizo el cielo al mar, las estrellas también ¡Cantemos con alegría, alegría de vivir! Jesús resucitó a la muerte venció ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con ustedes. Bueno, mis hermanitos y mis hermanitas, nuevamente nos reunimos como una sola familia, la familia de San José. Hoy nos reunimos pues en este tiempo lindo y unidos. Nos ponemos en las manos de Diosito para que Él nos proteja, que Él nos cuide, que Él nos guarde de esta enfermedad del coronavirus. Vamos pues a rezar con toda la iglesia en ese ambiente. ¡Qué cosa más grande! Resulta que el otro día estaba esperando que un niño, perdón, que empezara una boda. Unos hispanos se iban a casar. Entonces estaba esperando ahí en la puerta para que llegaran los novios. Y llega este muchachito, así bien caminando, bien girito, y le pregunto, ¡Ey! ¿Quieres ser sacerdote? ¡Sí! ¡Sí, Padre! Y sigue caminando. ¡Me extrañé! Le pregunto, ¡Ey! ¿Hablas español? ¡No! ¡I don't speak Spanish! ¡Qué cosa más grande! Mis hermanitos y mis hermanitas, para dar inicio a esta acción de gracias, vamos a pedir perdón a Dios por todas las veces que lo hayamos ofendido. Inclinemos nuestra cabeza y pidamos perdón. Señor, Tú nos creaste para el amor, pero a veces te amamos así a Ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónanos, 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 perdónanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres Oremos Le recuerdo hoy, es primer domingo de mes Y como lo hacemos todos los primeros domingos Por eso me puse la estola de los niños Pedimos por nuestra parroquia, por nuestros niños, por nuestros jóvenes Que Diosito nos los proteja, que Diosito nos los guíe Y que sean siempre obedientes y respetuosos con sus padres Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino A fin de que el pequeño rebaño de tu hijo pueda llegar seguro A donde ya está su pastor resucitado Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, amén Siéndense para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los once Ante la multitud y levantando la voz Dijo Sepa todo Israel Con absoluta certeza Que Dios ha constituido Señor y Mesías Al mismo Jesús A quien ustedes han crucificado Estas palabras les llegaron al corazón Y preguntaron a Pedro Y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse Y bautícense En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y recibirán el Espíritu Santo Porque las promesas de Dios Valen para ustedes Y para sus hijos Y también para todos los paganos Que el Señor Dios nuestro Quiera llamar Aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones Los instaba Y exhortaba Diciéndoles Pónganse a salvo De este mundo corrompido Los que aceptaron sus palabras Se bautizaron Y aquel día Se le agregaron Unas tres mil personas Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará A fuentes tranquilas A fuentes tranquilas Me conduces Me guías Por las senderas Por el honor De tu nombre El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Porque tú vas conmigo Porque tú vas conmigo Tu nada y tu callado El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Soportar con paciencia Los sufrimientos Que les vienen a ustedes por hacer el bien Es cosa agradable a los ojos de Dios Pues a esto han sido llamados Ya que también Cristo sufrió por ustedes Y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca Insultado no devolvió insultos Maltratado no profería amenazas Sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia Cargado con nuestros pecados Subió al madero de la cruz Para que muertos al pecado vivamos para la justicia Por sus llagas ustedes han sido curados Porque ustedes eran como ovejas descarriadas Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas Palabra de Dios Y ahora vamos Señor Al amén al Señor Al amén al Señor Aleluya 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 Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabras Tú tienes palabras De vida eterna Amén, Señor. Amén, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, Señor. 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 Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 estamos llamados a habitar a obedecer al espíritu santo y por eso llenos del espíritu santo nos llenamos de gozo con el resucitado con cristo jesús que habita en nosotros levanta su mano que cristo habita en él tú también caro levanta todos cristo habita en nosotros sí o no sí y nuestra misión es perdón nuestro llamado es vivir llenos de ese espíritu santo y dejar que el resucitado nos instruya nos mueva nos llene de gozo la vocación del cristiano es una vocación de espíritu santo una vocación de proyectar y vivir en la morada del resucitado segundo segundo el bautizado está llamado a qué hacer oveja del corral de cristo jesús hacer oveja del rebaño de cristo jesús por allá hay algunos chivos locos levanten su mano los chivos locos no levanten la mano hija está tranquilo por allá algunos chivitos locos que se salen del corral andan en sus cosas no un cristiano un bautizado tiene que escuchar la voz de cristo jesús amén un cristiano un bautizado tiene que obedecer y poner en práctica la palabra de cristo jesús su voz amén un cristiano un bautizado tiene esa tarea linda de oyendo la voz de cristo jesús va y construye el mundo mis hermanitos y mis hermanitas en la sagrada escritura en la sagrada escritura la palabra conocer como dice la palabra de dios el evangelio la palabra conocer es muy profunda acuérdense que el libro de génesis dice que adán conoció a eva la palabra conocer no solamente es intelectual la palabra conocer es un compromiso con la persona que conocemos con la persona que oímos con lo que dios nos dice por eso tú y yo tenemos que ser esas personas que oímos la voz de cristo jesús y la ponemos en práctica amén y la vivimos amén y la llevamos a los demás amén esa es nuestra tarea es nuestra vocación finalmente nuestra vocación es ser pastores con el pastor no y nuestra vocación es ser no te oí jesús garcía ser pastores con el pastor y ahí es lo lindo nuestra tarea no es solamente escuchar la voz del señor no decir soy una ovejita de dios lo obedezco estoy con él se critica de él de su rebaño no es la primera parte segundo tenemos que ser pastores con el pastor tú y yo tenemos que tener la misma misión de cristo jesús amén tú y yo tenemos que ser gente trabajadora consultar el reino de dios amén tú y yo tenemos que ser testigos del evangelio en donde quiera que estemos amén tú y yo tenemos que vivir llenos del pastor con el pastor pastoreando llevando a los demás a lugares seguros a lugares de paz a la cultura de la vida a la cultura donde se respeta al ser humano amén así pues mis hermanitos y mis hermanitas seamos pastores con el pastor y entonces cómo vivimos nuestra vocación dios nos llama de diferentes formas algunos dios los ha llamado a vivir con responsabilidad su matrimonio unos tienes el llamado de vivir en matrimonio con su esposa con su esposo hacer una familia linda pero el bautizado el que está con cristo jesús vive su vocación matrimonial con responsabilidad no y con responsabilidad no como chivos locos no con neboísmo no solamente pensando en nosotros no compadre si querías hacer todo como te dé la gana pa que te casaste no el matrimonio es una vocación linda para ser una sola carne con tu esposa esa mujer linda que diosito te dio ese hombre responsable que diosito te dio como que cual es esa tarea linda tú puedes vivir tu vocación como casado como una persona soltera hay personas que dicen no yo vivir solito yo no me quiero casar esa es tu vocación y eres feliz que diosito te bendiga me acuerdo cuando estaba en el seminario había un padrecito y dice oigan donde estábamos en clase me dice oigan muchachos hice feliz a una mujer y dije oh my god que hizo padre no me casé con ella sí sí le hizo feliz padre hay gente que tiene su vocación es estar soltero y bendito sea en nuestros días es vocación segundo y termino tercero y termino otros tienen la vocación al sacerdocio a la vida religiosa y tenemos que ser valientes oye hija a ti diosito te llama a ser monjita maybe como que no aunque sea piensa el hija el padre remic el diácono el diácono cris nosotros queremos que nuestra parroquia sea un semillero de vocaciones que las personas que salgan aquí sean buenos esposos si es su vocación buenos solteros si es su vocación pero también si diosito te llama al sacerdocio a la vida religiosa no te rajes respóndele si diosito sientes el llamado dile señor dame la fuerza y sé valiente para cumplirle a dios en su llamado responderle a dios en su invitación para ti que seas sacerdote que seas hermano que seas hermana que des tu vida a la iglesia a la comunidad en el nombre de cristo jesús historia termino ustedes saben que sir alex guinness sir alex guinness era un actor británico y él hacía una serie en la televisión una serie que se llamaba el padre brown era un sacerdote que era un detective total que un día le tocó ir a francia a parís hicieron la grabación de la novela de la serie pero él tenía que ir a un lugar ahí en parís corriendo rápido y no tuvo tiempo para cambiarse el traje de sacerdote el traje de sacerdote que iba con su alzacuello y todo como sacerdote iba caminando deprisa y en eso va caminando una señora con su hija y cuando la niña ve al sacerdote a sir alex guinness la niña se le suelta a la mamá y le agarra la mano al actor y el actor se le queda viendo a la niña y la niña llena de alegría llena de confianza y dice padre puedo caminar de tu mano porque ya es noche puedo caminar de tu mano para que tú protejas a mi mami y a ti padre y este cuate ser alec guinness se queda impactado y años después por esa experiencia que él tuvo de la visión de sacerdocio años después se hace católico esa niña entendía la vocación de sacerdote la tarea de sacerdote seamos pues sacerdotes seamos personas que respondemos a dios y somos pastores con el pastor en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos ponemos de pie para hacer la profesión de nuestra fe creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo de sisma de oración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén mis hermanos y mis hermanas el buen pastor cuida a sus ovejas no las deja que se pierdan sabiendo que somos escuchados oremos con confianza por el santo papa los obispos presbíteros y diáconos de la santa iglesia de dios para que sean renovados en el espíritu y bendecidos con sabiduría y buena salud especialmente el padre remy que celebra su decimo quinto aniversario esta semana roguemos al señor te rogamos óyenos por los llamados a ejercer una vocación religiosa y por los llamados a ejercer un ministerio laico para que respondan con generosidad a la voz del buen pastor roguemos al señor te rogamos óyenos por todos aquellos que trabajan para proteger la vida de los demás y poner fin a esta pandemia actual para que sigan siendo fuertes física espiritual y mentalmente roguemos al señor te rogamos óyenos por todos los que sufren de cualquier enfermedad especialmente los que sufren del coronavirus para que puedan encontrar y seguir la voz del buen pastor roguemos al señor te rogamos óyenos por los difuntos para que estén celebrando la vida eterna con jesús roguemos al señor te rogamos óyenos por cada uno de nosotros para que estemos atentos a la voz del buen pastor que nos está llamando a la plenitud de la vida roguemos al señor te rogamos óyenos este día también especial día de la novena por nuestros niños y jóvenes pidamos por ellos que diosito proteja a nuestros niños y jóvenes les dé la luz del espíritu santo para que siempre sean obedientes a sus padres y sepan honrarlos en lo que hagan y dicen roguemos al señor te rogamos vamos a poner la presencia de diosito todas nuestras oraciones rezando la oración de la iglesia a nuestra madre celestial pidiendo su intercesión Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias y Amén. 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 Junto con nuestras ofrendas ponemos en las manos de Diosito todas las necesidades de nuestra humanidad por nuestros enfermitos, pidamos también hoy y pongamos en la presencia de Diosito a nuestros niños y nuestros jóvenes. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él, los hijos e hijas de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que en Él creen. Ya que en su muerte murió también nuestra muerte y en su gloriosa resurrección todos hemos resucitado. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciéndoles, tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Salud, oh sana en el cielo 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 Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto siempre En conmemoración mía Misterio de fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Bispo Felipe Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalo a la perfección Por la caridad Ten misericordia Acuérdate también De nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostra Pedimos por nuestros hermanitos difuntos Aquellas personas que han muerto Por esta corona Pidamos por todos nuestros hermanitos Que Diosito lo recibe en el paraíso Ten misericordia de todos nosotros De manera especial pedimos Por María Gabriela Vázquez Pedimos por todas las personas Que están enfermitas Que Diosito nos las proteja Que Diosito nos las sane Pedimos por la familia Berisario Jiménez Pedimos por la familia Enclán Pedimos por todas nuestras familias Que tengamos mucha paz La familia de Epselías Que siempre estemos bendecidos por Dios Y tengamos dones y sanación Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De Jesucristo Nuestra esperanza Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de nuestro Dios Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros que hoy somos llamados a la cena del Señor. Señor, ofrecemos esta santa misa por María Gabriela Vásquez, su cumpleaños, ofrecemos esta comunión Señor por todos nuestros enfermitos, sánalos tú Señor por nuestras familias, bendice a nuestros niños y a nuestros jóvenes, dales tu espíritu santo, protégelos, guíalos. Corpus Domini Nosti, Jesu Christi, custodiat anima mea, invitan eternam. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Tú vas conmigo, tú vas conmigo, mi pastor, mi guía, mi señor. Tú vas conmigo, tú vas conmigo, mi pastor, mi guía, mi señor. Tú vas conmigo, tú vas conmigo. Señor sabemos que estás con nosotros resucitado hoy te encomendamos pues a nuestros niños, a nuestros jóvenes en esta novena dales mucha luz, dales conocimiento dales disciplina Señor hoy te ponemos en tus manos a nuestros enfermitos por el coronavirus tu Señor protégenos siempre tu Señor ponnos en tus llagas siempre pero los que ya están enfermitos Señor tu sánalos que se por tu santo nombre por tu autoridad, por tu poder dales tu sanación y Señor a nuestros hermanitos que fallecieron dales pues el descanso eterno recibelos en tu reino oremos ve la Señor con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu hijo para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén algunos avisos le recordamos pues que empezando el miércoles perdón empezando el lunes vamos a tener el Santísimo Sacramento en la capilla de nueve a tres para que las personas que quieran venir puedan rezar y estar acompañando al Santísimo no se olviden pues que estamos teniendo el retiro espiritual en casa en la parroquia tenemos un app una aplicación que se llama form formados en inglés y entran ahí es gratis y pueden ver muchas películas pero estamos viendo ven en el boletín estamos tratando de ver unas series acerca de la sagrada eucaristía presencia son cinco capítulos que estamos tratando de ver cada semana un retiro espiritual en la casa de cinco semanas y de que les invitamos a que vean ese programa esos capítulos y los que quieran pueden mandar su reflexión escribir acerca de eso lo pueden mandar al sacerdote o vamos a los pueden poner también online en el internet para que todos escuchemos y finalmente pues les damos las gracias a todas las personas que tan generosamente siguen apoyando a nuestra parroquia de parte del padre Remig del diácono Cris de todos los trabajadores de la oficina de la parroquia y de la escuela a todos les damos gracias por el apoyo tan lindo por ese amor lindo que tienen a nuestra parroquia y a la escuela que hoycito los bendiga el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre a ustedes y a sus familias del padre del hijo y del espíritu santo amén vayamos en paz nuestra celebración ha terminado damos gracias a Dios somos el cuerpo de Cristo we are the body of Christ hemos oído el llamado we answer yes to the call of the Lord somos el cuerpo de Cristo we are the body of Christ traemos su santo mensaje we come to bring the good news of the Lord of x x metros x 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 Gracias.